Hemos seleccionado siempre, esta es la segunda edición de IEF Market Forecast y básicamente lo que intentamos es traer a cuatro gestoras que puedan aportarnos una cantidad importante de diferenciación. También buscamos que sean independientes en su juicio, que tengan una experiencia importante, que tengan productos también diferenciales, es decir, que tengan mucho sentido, que puedan realizar y realicen gestión activa de verdad y que además tengan lo que se llama un trick in error, es decir, que se puedan alejar de los índices de referencia si es necesario y ver oportunidades que realmente tienen sentido. Por eso seleccionamos muy bien a las gestoras que siempre participan en este evento. En este caso tenemos, si me permiten, una pequeña presentación a José Ignacio Victoriano, responsable de todos los productos de renta fija de la gestora de Renta 4 Banco. Es un profesional de primer nivel que nos conocemos desde hace 15 años aproximadamente, tiene mucha responsabilidad de todos los productos y todo lo que se adquiere en renta fija dentro de Renta 4 para todos los fondos de inversión y por tanto estoy seguro que les aportará una visión de este activo y de este mercado. Renta fija muy muy interesante. A continuación tenemos a Ricardo Vidal, Ricardo Vidal de EDM, director de inversiones de EDM, también una gestora boutique independiente con un track record ya como saben desde 1989 con una cantidad de activo bajo gestión ya muy importante y muy especializada también en renta variable tanto nacional como europea. Por tanto, la visión de renta variable quedará perfectamente cubierta con Ricardo. A continuación tenemos a Xavier Fábregas, director general de Caja Ingenieros Gestión, también una entidad como saben que trata de forma excepcional a los socios y por tanto su perspectiva siempre es dar el mejor valor añadido a los socios y por tanto la perspectiva de los productos es precisamente maximizar ese beneficio. Y por último también Jaume Apuch, CEO, CEO, Fan Manager, una persona muy conocida por todos ustedes también con una experiencia, un track record, un tradinger, unos productos también excepcionales. Por tanto nos parecía un cartel de primer nivel, son primeros espadas en cada uno de sus productos y sus activos y nada más. Permítanme solo que les haga un pequeño resumen de lo que dijimos en la última edición y cómo se ha comportado, tres oportunidades muy claras que se especificaron. Y a partir de aquí ya paso la palabra a Ignacio. Voy brevemente. Básicamente lo que todos los ponentes estuvieron de acuerdo en el mes de diciembre cuando hicimos la primera edición del IEF Market Forecast fue precisamente en Small Caps, tanto españolas como europeas. Para que tengan una idea, esta es la evolución de las Small Caps, IBEX Small Caps contra IBEX 35, desde el 19 de diciembre que hicimos la presentación hasta el momento. A pesar de que el IBEX 35 efectivamente está en una caída anual en estos seis primeros meses aproximadamente un 2%, 2,7%, como ven las Small Caps, el IBEX Small Cap, un índice general en este sentido, ha tenido un comportamiento de un 19% al año, un 19,7% concretamente, con lo cual el diferenciar de haber tomado partido o provecho de esa oportunidad que los gestores que estaban aquí expresaron, pues ha valido mucho la pena claramente. También, alguno de ellos, el único que repite en este caso es Jaume, Jaume Puch, también comentó claramente que debíamos estar muy atentos, que la red de variable tendría sentido, Small Caps tenían mucho sentido, pero debíamos estar atentos porque habría un aumento de volatilidad. Saben que la volatilidad había bajado de una forma significativa en los últimos siete años aproximadamente, y efectivamente hemos tenido este pico de volatilidad, como ven en el gráfico de abajo, con el UBE Stocks, que es una medida de volatilidad del Stocks 50, o del Stocks 600, perdón, en Europa. Y, por otra parte, también todos estuvieron claramente indicando que se tenía que ir con mucho cuidado con la renta fija, que los precios habían subido de una forma significativa, algunos estuvieron tomando oportunidades, esto es la evolución del tipo de interés del bono alemán, abajo del todo, ahora mismo está el 0,36%, pero es la evolución en estos seis meses aproximadamente, luego del bono a 10 años español, está el 1,25% de TIR en este momento, y el bono italiano el 1,50%, ¿de acuerdo? Como saben, las elecciones en Italia, la situación política, ha provocado ese incremento importante de la volatilidad y de la rentabilidad, por lo tanto la caída de los precios de este tipo de bonos. Con lo cual, efectivamente debíamos ser muy cautos, el boom alemán había subido ligeramente el tipo de interés a principios de año, como ven, pero la huida hacia la calidad en un momento de incremento de tipos de interés en Italia y ligeramente en España, pues como refugio siempre saben que provocará el movimiento inversor. Aquí lo dejo, estas fueron oportunidades que claramente indicaron a final del año pasado las gestoras, y aquí estamos precisamente para que nos indiquen cuál es su visión macroeconómica y de mercados, y qué oportunidades creen que se pueden aprovechar en este escenario. Si le permiten, le paso ya la palabra a José Ignacio Vitoriano. ...cada uno de ellos y abrimos el turno de preguntas. José Ignacio Vitoriano, en cuanto a la complejidad actual de la renta fija, está por comprar deuda pública a largo plazo con una TIR muy interesante, del 3% en este momento, que comparado con el 0,38% del boom o con el 1,25% que nos está dando en 10 años en España, claramente tiene un carry que nos puede parecer ante movimientos complejos. Es verdad que en dólar, con lo cual ahí sí podemos tener una cierta volatilidad. También es partidario, lógicamente, de buscar, que ellos lo pueden hacer, bonos muy concretos de compañías que quizás pueden ser en este momento más ágil, pero que tienen mucho recorrido y que el carry, la TIR también está a un nivel muy interesante, por ejemplo el de OCI al 4% de TIR, bueno, además con una call en 2020 que lo pueden ejercer, creo que me he sometido anteriormente también, José Ignacio. En cuanto a renta variable, RECART, por ejemplo, pues claramente renta variable es mejor que renta fija, porque renta fija yo creo que hemos quedado todos, efectivamente pueden haber oportunidades, pero es muy complejo y puede haber una burbuja. Renta variable europea, porque está más temprana en el ciclo que la renta variable americana, los incrementos de beneficios del 10% en los próximos dos años y compañías de sectores que presenten unas características muy concretas. Y en cuanto a las compañías, sobre todo de negocios familiares, respecto a largo plazo, barreras de entrada, alta rentabilidad e incremento de beneficio. Desde el punto de vista de mercados emergentes, Xavier nos ha comentado que efectivamente ahí sigue habiendo mucho valor y es algo generalizado con la monatilidad que podemos encontrar en este tipo de activos, en deuda emergente en divisa local, tanto por el carry como porque cree que tiene mucho valor y hay mucho valor, y en eso han coincidido en cuanto a la deuda emergente. Y en renta variable, claramente un PER de 12,5 veces en compañías que pueden estar creciendo, que están internacionalizándose, contra un PER de 17,5 que pueden tener las del SP500, no está nada mal, no está nada mal. Por tanto, también apostando a este tipo de compañías. Lógicamente con diversificación de activos y con gestión activa profesional. Y Jaume, finalmente también, haciendo un análisis tanto de renta variable como de renta fija en renta variable, he entendido también, Jaume, que estáis viendo más oportunidades en Value and Draw, claramente. Si miramos los distintos sectores del SP500, si me permiten, en Relative Performance, como lo está haciendo cada sector respecto al índice general, nos podemos dar cuenta que prácticamente es un único sector el que está teniendo un muy buen comportamiento relativo, que es el sector de la tecnología. El resto, prácticamente todos, están en retroceso, en Relative Performance. Con lo cual, cuidado, eso suele pasar también en momentos muy claves del ciclo económico. Pero en todo caso, lo que sí que está claro es que las Value están en mucho mejor valoración que las Growth en este momento. En renta fija, efectivamente, hay una burbuja muy importante a todo nivel. Y en retorno absoluto, sobre todo, especializado y con el equipo que tienen ya desarrollado en los últimos 20 años, de Behavioral Finance, es decir, de comportamiento recurrente y de ineficiencias de mercado, que con ello, pues, tienen productos también muy, muy, muy interesantes. En todo caso, darles las gracias, sobre todo, por habernos acompañado. Ahora tenemos un pequeño, una copa, un pequeño aperitivo, que nos gustaría que nos acompañaran, así podemos hacer más preguntas, que es más fácil, cuando es individualmente, que no, colectivamente. Y agradecer a los ponentes, lógicamente, esta hora y media, que hemos estado intensivamente dando esta información. Y muchísimas gracias por haber atendido esta tarde. Gracias. Gracias.